El Negro Benfón El Negro Benfón Y sabe la pregunta que le hizo al matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Y sabe la respuesta que le dio el matón Tómate por ser tan bandón El guardia escondió la bemba y le dijo ¡Eso no es razón! ¡Eso no es razón! Esconde la bemba que viene el matón Huye que huye Juancón Huye que huye Juancón Mira que por allá viene el panchón Yo te juro por Dios que viene tumbando Esconde la bemba Esconde que esconde la bemba Mira, mira que viene el matón Ay, yo pero que huye Juancón Ay, yo pero que huye Juancón Ay, yo pero que huye Juancón